Mundo Tuerca Mundo Tuerca les presenta la segunda fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad, evento que contó con la participación de más de 50 pilotos inscritos en las diferentes categorías que participaron en esta competencia. Empezamos el resumen con la 125 Mecánica Nacional. Jorge López se sigue de largo. El 46 de Gerson Ceballos se pone primero, seguido de Federico Ceballos, Rodrigo Ceballos y Cristian Nava, quien se sale de la pista. Espinosa, Arnedo, Bocanegra y Orué en este trencito. Oscar Casimiro partió de Piz y está remontando posiciones. Federico Ceballos supera a Gerson Ceballos y pasa al primer lugar. Tercero se ubica Rodrigo Ceballos. Navas, Cabrera y Aburto disputan el cuarto lugar. Casimiro cerca de cazar a los punteros. Rodrigo Ceballos, en buena maniobra, pasa al segundo lugar. Bocanegra se sigue de largo. Cabrera está cuarto. Casimiro ya llegó al quinto lugar. Federico Ceballos logra la victoria en 125 Mecánica Nacional, dejando en segundo lugar a Rodrigo Ceballos y tercero a Gerson Ceballos. Gracias. La 250 Mecánica Nacional también tuvo a varios pilotos que querían ganar esta segunda fecha como Jeffrey Wu, Humberto Orué, Enrique Espinosa, Oscar Casimiro, Johan González, Gerson Ceballos, Jonathan Príncipe, Álvaro Contreras, entre otros. Yohan González rápidamente toma el primer lugar y tiene una buena ventaja sobre sus rivales. Segundo estaller son Ceballos, seguido de Federico Ceballos, Brian Cocachi, Aurelio Sosa, Oscar Casimiro, Enrique Espinosa y Álvaro Contreras. González sigue aumentando la ventaja. Perico Ceballos supera a Gerson Ceballos y pasa al segundo lugar. El piloto de Arequipa, Johan González, cerca de ganar la 250 Mecánica Nacional. En gran remontada, Álvaro Contreras ya está segundo, mientras que Gerson Ceballos es tercero. Casimiro y Sousa en interesante duelo. Johan González gana la segunda fecha en la 250 Mecánica Nacional. Segundo llegó Álvaro Contreras y tercero Gerson Ceballos. Las categorías Estándar Nacional y Supermotard corrieron juntas. En Estándar Nacional estuvieron Julio Arnedo, Brian Ceballos, Javier Pinedo, Emanuel Urco y Luis Cifuentes. En Supermotard, Oscar Casimiro, Carlos Berroa, Eduard Becerra, Gerson Ceballos, Iván Barahona, Jonathan Palma y Carlos Martínez eran los participantes. Martínez y Becerra disputaban el primer lugar en la Supermotard, mientras que Arnedo era primero en el Estándar. Pinedo, Urco y Brian Ceballos disputan el segundo lugar en el Estándar. Casimiro y Barahona luchan al tercer lugar en la Supermotard. Luego de 12 vueltas, Carlos Martínez gana la Supermotard, segundo Eduardo Becerra y tercero Oscar Casimiro. En la Estándar Nacional, el triunfo fue para Julio Arnero, segundo Javier Pinedo y tercero Brian Ceballos. Ahora repasemos a la 600 Super Sport, la Super Bike y la Super Bike Promocional, donde estuvieron Roberto Vargas, Lino Chequi, John Trujillo, Lino Focacci, Jorge Trillo, Diego García, Carlos Loaiza, Edinson Morales, Enrique Delgado, el chileno Vicente Leguina, Ricardo Oliveira Schereiber, Carlos Chequi, Juan Carlos Oliveira, Carlos Bardelli, Peter Castritus, Gustavo Ortega, Diego Mesa Cuadra y César Ocampo. El chileno Vicente Leguina está primero en la Super Bike, Roberto Vargas, el puntero en la 600 Super Sport. Carlos Chequi y Ricardo Rivera Schereiber disputan el segundo lugar en la Super Bike, mientras que Dino Chequi es segundo en la 600. En la Promocional, Diego Mesa Cuadra está primero, seguido de César Ocampo y Gustavo Ortega. El chileno Leguina y el peruano Vargas siguen liderando sus categorías en la primera manga. Rivera presiona Chequi por el segundo lugar en la Super Bike. El chileno Vicente Leguina cerca de ganar la primera manga. Roberto Vargas también está a un paso de ganar la 600 Super Sport. Ricardo Rivera supera a Carlos Chequi y pasa al segundo lugar. Vicente Leguina gana la primera manga en la Super Bike. Ricardo Rivera y segundo, Ricardo Rivera, Schereiber y tercero, Carlos Chequi. Roberto Vargas en una buena carrera gana la siguiente Super Sport. Vamos con la segunda manga a 14 vueltas. Después de la partida, Leguina y Vargas son primeros en sus categorías. Luego de tres vueltas, Leguina sigue primero, segundo Rivera y tercero, Chequi. Mientras que en la 600, Vargas se al puntero, seguido de Dino y John Trujillo. Diego Mesa Cuadra sigue primero en la promocional Super Bike. Leguina soporta la presión de Rivera, mientras que Vargas tiene una pequeña ventaja sobre Dino Chequi. En un momento de la carrera Rivera, aprovecha un error de Leguina y pasa al primer lugar en la Super Bike. En la siguiente vuelta, el chileno Leguina recupere el primer puesto. A pocas vueltas del final, Leguina tiene este despiste. Felizmente sin consecuencias, pero tiene que abandonar la carrera. Vargas tiene una buena ventaja en la 600, mientras que Rivera vuelve al primer lugar en el Super Bike seguido de Carlos Chequi. John Trujillo y Juan Carlos Olivera son terceros en sus categorías. El 35 de Carlos Bardelli es cuarto en Super Bike. Esa cuadra sigue liderando la promocional. Pachuco sigue presionando a Rivera, mientras que Dino Chequi continúa segundo en la 600. Luego de dos mangas, Ricardo Rivera Schereiber gana la Super Bike. Segundo llegó Carlos Chequi y tercero Juan Carlos Olivera. En la 600, Super Sport. Roberto Vargas fue el triunfador de la segunda fecha. Dino Chequi clasificó segundo. Dino Trujillo es tercero. En la promocional, la victoria le correspondió a Diego Mesa Cuadra, segundo César Ocampo y tercero Gustavo Ortega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!